Porque él está confiado y seguro que a la hora de jugar el diablo va a meter sus cosas y todo eso. Es que el diablo siempre demuestra que los camas de competitivo y él sabe también que si estos se levantan también va a estar serio para ganar. Yo siento que va a estar relleno. Y nosotras, de parte de nosotras, no vamos a hacer algo para apoyar a él. Bien, tenemos un show, tenemos un show bien bueno. Hay improvisadoras también. Ajá, ahí improvisamos. Sí, ahí vamos a ver. Más que tenemos todos los jugadores guapos. ¿Y cómo? Pues, niños, les vamos a explicar. Nos vienen a subir el ánimo, Ajá. Sí, a subir. Porque yo tengo la técnica de ella y está mejor que ella. La técnica de ella. Y allá en los camas le dicen... Esto, si, el detalle no está mal que te lo harán chafar como él, como él lo hace porque lo haga todo. Eso está mal, teatro. Eso está mal en un técnico. Malísimo. Es que lo les están diciendo. Cama, se están matando. Cama, se están matando. Cama, se están matando. Cama, se ve bien. Sí. Hágase para allá, pico. Ajá, es que hágase más para allá. El camarón se está dedicando a africciarlos mentalmente a los bichos Por ejemplo, si yo voy a una jugada acá Yo tengo que ver de qué forma me va a salir mejor No necesariamente la que él me diga Porque yo no sé si me va a llegar aquí Tal vez él me está... Yo creo que él está enseñando que el jugador está acá enfrente Y aquí Pero vos no sabes si en el momento ya En el momento de la jugada Te va a llegar aquí el jugador O te va a llegar aquí O te va a llegar por este lado Entonces él está enseñando a esquiviarse el del frente Pero no es el que tiene aquí Entonces lo está asfixiando mentalmente Y al final no van a hallar ni qué hacer Lo que dijo que el diablo no podía mover con la izquierda Lo dejó solo con la derecha Es cierto ¿Por qué lado te vas a ir? Ya saben todo lo de ustedes Todas sus debilidades ¿Quién va a complicar a Camarón? A hacer jugada Nadie Nadie El Chuga va a hacer jugada El Chuga El Chuga El Chuga Aunque miren, aunque no lo crean El equipo está preparado Y están haciendo buenas jugadas Ustedes nos están subestimando ahora Es que nosotros nos hemos preparado Es que yo también Que están bien parados Y no las acabas que están haciendo el diablo allí Ah, es que no está preparado Es que no, es que hay que hablar lo que es Cuando vos estás aprendiendo algo Hay algo muy importante Hay algo muy importante cuando vos estás aprendiendo algo Una cosa es que yo lo sepa en mi mente Y otra cosa es que yo lo lleve al terreno del juego Sí, eso sí Yo te puedo hablar de maravillas aquí que hago de tres Eso No va a ser nada Lipe Lipe, usted pues no pa' jugar así o no, Lipe Y en la cancha no sirve Estuvo buena, estuvo buena, estuvo buena Sapo, compórtese Digo de que al hijo, dijo paterna Yo conozco al diablo y sé cómo es de gallina Sí Cómo es de gallina No, y mirá Y también dijo mi tío Tal vez nos estén haciendo burla Porque aquí vamos solo gorditos Pero el gordomelo se cansa rápido Y de qué le sirve que lleguen flacos Y no saben jugar No me han visto en mi prime No me han visto en mi prime Sin acción va, gordo No me han visto en acción Con el montecito, dijo Como equipo es importante Tú solo le escondes las pastillas, ya dijías Ah, ya irá Una temblorida La hierbabuena es buena para la infusión Yo que voy a hacer como soja Todo el equipo lo voy a dar para ganar Claro, yo le doy No importa Dos libros me van a hacer ya Vamos a ir al gordomelo así ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Dos libros vamos a hacer Aquí está la técnica del basquetbol Ajá El entrenador va a explicar ahorita Cómo es que nosotros nos vamos a mover tácticamente En la cancha Ok Ellos ¿Quién quebró la silla? Ah, vaya Nadie se dio cuenta A que ustedes no lo crean Nadie se dio cuenta Todo lo que ellos han estudiado Yo ya lo tengo revés y derecho Ellos están tratando Ellos están tratando De la manera Mira, mira ¿Saben qué? Mira, mira ¡Escuche! ¡Mira, mira! ¡Ay! Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado 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 Miren, ahí viene. ¿Con la pizarra? Más de. Esa es debilidad aquí. Vamos a hacer las palomitas. Ajá, vamos a hacer palomitas. Ya sentí el paso de ahogado. Sí, ya. Para que vengan hasta aquí. Nosotros ni los acercamos al lado de ellos. ¿Por qué no los acercamos? Vaya, mira. Lo que podamos ver aquí es que ellas, las que están aquí no están. Porque es sin lecho. Porque no sabemos quiénes están aquí infiltrados. Pero nosotros sabemos de que Ustedes van a agarrar. Ustedes van a agarrar. Nos apoyan mucho la catalella. Ustedes van a agarrar a este... Ya sé lo que se trata, hombre. Entonces, vamos a agarrar nosotros las estrategias. Vamos a jugar con la defensa porque es alto. El sapo y el gordomelo. El gordomelo sabe defender bastante. Ellos piensan de que nosotros no vamos a jugar. Ellos están jugando prácticamente solo en su área. Que es defender nada más. Ataque es lo que más les cuesta a ellos. Ellos no hacen ataque, no hacen ataque. Nosotros sí tenemos ataque. Y por eso, escuchen bien lo que están aquí. Oye, si ellos están estudiando defensa es porque nosotros sabemos que no sabemos lo que está acá. Escuchen bien. Miren la táctica que tenemos nosotros. Gordomelo siempre... Gordomelo... Gordomelo... Gordomelo siempre va a venir aquí. A cuidar aquí. El chele... Usted va a caminar en línea recta a posicionarse aquí. ¿Por qué? Porque usted tiene la agilidad de regresar y acudir a la glomelo. Exacto. En cambio, el sapo es alto. ¿Por qué se va a trasladar en el momento que nosotros tengamos el balón hasta acá? ¿Por qué? Porque si el gordomelo tiene el balón puede hacer un trazo largo y llegarle. Vos son alto. Llegas y la mantenes a modo de que va a venir el chele en línea recta y te puede acompañar. La cosa es que la agarre. Pero, a la hora de que te deje el balón hasta aquí puede venir Herri. Puede venir Herri aquí. Te puede ayudar aquí. Vienes, la pasas para acá. Para acá. Ya Herri ya está movido para acá. Yo, que soy aquí, ya estoy aquí. Ya el chele tiene la oportunidad de pasarla aquí o pasarla para acá. Cuida de Dios. Que el ataque de Herri es buenísimo. El ataque de Herri es buenísimo. El mío también. Si a mí me está cubriendo, camarón, en este sitio, ¿quién está libre? Herri. Verde. O si me está cubriendo, digamos, dos. Ya sea, Bey y Paterna. Ellos dos son lentos. Paterna es lentísimo. La altura que tiene es lentísima. No le sirve para mí. No me sirve para mí. No me sirve para mí. Así le pone a Bey. Peor. Peor. Peña es rojo para él. ¡Escúchenme! Me pase el balón, Chene me puede acompañar aquí. Yo puedo dar aquí. Chene está aquí. Sapo. Se puede mover de una. Perdido. Perdido. Llegar Camarón hasta allá Llegar Camarón hasta allá Pero cuando ya este Camarón se tira Es malo y para echar camarón Es malísimo Ellos van a tirar gordomelo, viene, agarra Ya viene, ya estoy yo aquí Ya tira Y donde va a quedar Camarón? Va a quedar en el suelo Ya no va a regresar ¿Y quién es posiblemente? Ya sea Mi paterna ahorita Es lento, es lento Está lentísimo ¿En qué momento le va a regresar con la pierna? Vaya El chele, es malo el chele Es malo el chele Pero ya a la final Usted sabe cómo llegar El gol para arriba, el gol para arriba, activa Porque como el balón va aquí El alguien que está viendo, el balón La gol pasa aquí Ahí, ahí Mal el gordo Mal el gordo Las cosas que le voy a decir yo En el contraataque Que vayan a sacar ellos Esperemos Van a sacar ellos Esperemos Media cancha Media cancha Media cancha ¿Qué vamos a estar haciendo aquí? Si sabemos qué le va a pasar De aquí No, no lo canseemos No lo canseemos Tengo media acción Ya cuando ya saque Vamos retrocediendo Y retrocediendo Media acción de cancha Onde ya pasa Onde ya pasa No lo puede retroceder Ajá Onde ya pasa De aquí no lo puede retroceder Y ahí empieza la tierra Y tenemos la operación Musca Lo que le estaba diciendo Sapo La operación Musca Lo que le estaba diciendo Esta bueno Regáñelo Regáñelo Operación Musca ¿Saben cuál es la operación Musca? La operación Musca La operación Musca Es de qué? Si camarón Si camarón Si camarón tiene el valor aquí Operación Musca Se llama así Como que tiras Un pedazo de pupú Así Es que le vamos a hacer así Un pedazo de pupú Y que hay ahí La mosca Todo Solo dice mosca Operación Musca Y le abre esa mosca Pegados de todo Todos Pegados de una vez Ok, ya entendí Entonces Pero pegados no al objetivo A él Pegados a Operación Musca Cada quien a su mano Le dejaba al rey